Gracias a todos los que sois de aquí y los que habéis venido de muy lejos y algunos atravesando el océano Atlántico y ya de las orillas del Pacífico. Gracias a todos. Y gracias a Lucy, a Lidyan, a todo el equipo de Asorbaex por haberme invitado. Bueno, yo creo que esto se ha hecho con pasión, con amor, con ilusión y soy el primer sorprendido. Y te felicito. Te felicito. Bien, yo voy a hablar de la paz. ¿Quién no desea la paz? Todos deseamos la paz. Pero cuidado, yo voy a hablar de la paz y de la libertad. Porque la paz romana a mí no me interesa. Yo estoy con Espartaco. Y quiero la paz, pero la paz auténtica. La que permite que las personas crezcan y se realicen. Y podría hablar sin papeles, pero prefiero seguir el discurso. Yo dejé la política hace muchos años, pero valoro mucho la función política. La valoro muchísimo. Hoy, cuando la crisis económica, social y política se une a la crisis de valores, es hora de darle la palabra a la poesía. Que si la crisis nos aprieta, la vida sigue y seguirá en los ojos y en la risa de los niños, en el valor del verbo y de los versos que florecen y nunca mueren. Al volar libres alentando los sueños de amor, universal que nada ni nadie, sea con quien sea y se llame como se llame, podrá jamás detener y encerrar en una jaula. Hoy pienso en los crímenes impunes de los estados y los gurús de las altas finanzas. Pienso en los responsables de la salvaje destrucción, explotación y contaminación del planeta Tierra. Pienso en la muerte de más de 15 millones de niños del mundo al año por el hambre y la sed, por la falta de agua potable de escuelas y atención médica, por la violencia física y directa de los lobbies de las armas y de los señores de la guerra. Pienso en esa clase política tan necia como endiosada, banal y venal. Que le permita a la banca el sanear sus cuentas con el dinero de los contribuyentes y con el trabajo de aquellos que lo hacen por cuenta propia o ajena. Aquellos que crean la riqueza real que levanta un país. Mientras los grandes tiburones financieros se van de rositas a Hawái con sus socios asociados en el saqueo de lo público. La estafa de las preferentes a los más débiles, provocando, acelerando directa e indirectamente la muerte de los santos inocentes. Al arrebatarle los sueños de vida y de amor, la casa y la tierra, después de acosarles día tras día, pienso en los empresarios abocados a la quiebra, en los parados de larga duración, en las familias sin ingresos ni recursos, en los desahuciados que pierden el techo y los ahorros de su vida. Pienso en la quiebra y desvertebración del país y en toda la base de la pirámide y el núcleo activo y dinámico del tejido social. Que puede regenerar la política y limpiar España de toda la corrupción y mugre acumulada en las cañerías y las cloacas del Estado. Cuando hice la mil y en el 1968 decíamos el que vale, vale y el que no, para cabo. Hoy decimos el que vale, vale y el que no, para político profesional. Va apto para apretar el botón y de quita y pon pulgas y garrapatas de las poltronas. En los chicos de los recados y palafreneros de la banca y de los mercados. Del gusano nace la mariposa, pero jamás la mariposa se convierte en gusano. Y hoy frente a la geopolítica mundial, de los imperios y las guerras de codicia y de rapiña de los amos, opondremos la fuerza de la razón y el valor de la palabra consciente y responsable que se conecta y mueve en red imparable a la velocidad del rayo. No se puede pasar página sin leerla. Que nadie debe olvidar las elecciones del pasado. Cuando los empresarios incautos reían al inicio los gestos teatrales y discursos estrambóticos del pintor de brocha gorda. Para terminar en la ruina más absoluta y dar gracias a Dios los que se salvaron de los hornos crematorios dejando detrás la tierra 50 millones de muertos. Hoy es una prioridad absoluta el invertir en investigación, innovación y desarrollo en los sectores vitales para el futuro de un país. Sanidad, cultura y enseñanza primaria, media y superior sabiendo que hay que apostar por el desarrollo sostenible la calidad de vida, la defensa del medio natural y el comercio durable volviendo la mirada a las tierras y a los pueblos que un mal día les dimos la espalda. Y sobre todo hay que defender con uñas y dientes el vientre fértil y lastimado de la madre tierra que tan generosamente nos cobija y nos alimenta. Y hay que superar todo dogma y maniqueísmo, sectarismo de los mezquinos y necios partidismos para unirnos en cuanto nos une y es aquí y hoy lo esencial solo uniendo en y con la poesía a todas las fuerzas del amor y de la inteligencia frente a las del odio y de la barbarie las fuerzas del trabajo y de la cultura con conciencia y visión de futuro solo uniendo a la buena gente laboriosa y culta responsable la energía limpia, renovable e indestructible de toda sociedad podremos vencer al racismo y la intolerancia superando el miedo y venciendo la fuerza destructiva del odio al diferente que fomenta y explota la insana e insaciable codicia de los amos del mundo y sus imperios solo el poder y la fuerza constructiva e invencible del respeto al otro y el amor al diferente nos permite y permitirá ser las semientes que cabalgan el relámpago la lluvia y el viento para expandirse veloz y hacer florecer en toda la tierra los valores universales de la paz y la libertad auténticas la de César Vallejo y Blas de Otero Gandhi y Mandela la que pide la paz y la palabra con la solidaridad y el amor que nos identifica y dignifica que nos une y humaniza nos eleva, enriquece y engrandece al vencer las falacias ser viles y esclavistas de la paz romana para salir de la necesidad y alcanzar en la paz la libertad ninguna muralla ni ley ni espada ninguna jaula ni torre ni defensa podrá con la fuerza de la palabra Domitila Domitila era mi madre murió hace dos años Domitila hija del sol y la lluvia nieta del relámpago la odia y el arado fuiste la campesina más dulce y digna valiente y linda fuiste quien me dio leche y sangre para que viviera fuiste quien me dio amor y vida para que creciera fuiste el origen pasado y presente de mi vida tú fuiste Domitila fuiste al amor de mi padre y fuiste mi amor niña salvaje tierra fecunda agua limpia mi madre era una mujer que tuvo la suerte de ir un mes a escuela con la república para aprender a leer y escribir eran campesinos en la tumba de mi padre a mi padre lo matan en una tortura en cuatro horas yo tenía dos años y veinte días y jamás le pedí cuentas a los que lo hicieron pero sé que les metí la foto de mis padres delante a ellos y a sus hijos toda mi vida toda mi vida a mi padre olivier lo mataron los muertos sin paz y sin tumba y no lo mataron que la muerte no mata la vida amo y admiro mi madre por su templo y coraje por llorarle en silencio sin hacerle ningún reproche por defender su nombre y honrar su memoria más allá de la muerte hoy la tumba de mi padre luce grabada una paloma y un letrero que dice a olivier herrera garcía al esposo amigo y padre quienes hoy te guardamos tu nombre y tu memoria que a ti no te mataron tú fuiste más lejos las balas no matan ideas los muertos no matan la vida la luz este poema se escribió en la cárcel de Cervantes en la casa Medrano quien la conozca verá que no hago más que relatar lo que es la cárcel de Cervantes no invento nada en la casa de Medrano la cárcel de Cervantes una ventana abierta un taburete una mesa una cama de piedra un colchón de espardo y la luz la de una vela la de una ventana la del alma la del sol es cuanto necesita el poeta para soñar escribir y amar a su amado la leche la leche de maíz estos de mis viajes por América Central y América del Sur y cuando ya no le quede nada a la madre de Chiapas Honduras y Guatemala le quedarán las manos la sangre y el corazón le quedarán los besos y la leche de maíz en el pecho y cuando ya no le quede nada a la niña de Chiapas Honduras y Guatemala le quedará el sueño y el agua del cielo le quedarán el aire una tortita de maíz el amor y el sabor de un beso ahora viene el poema que toma nombre a mi ponencia que lo pude presentar tuve el honor de presentarlo en México en la universidad de la UAMI Iztapalapa clausurando un acto sobre la llegada del barco Sinaía 60 años más tarde y allí se lo dediqué a Vicente Lombardo Toledano que era el brazo derecho de Lázaro Cárdenas el ideólogo y a Zapata fue muy bien acogido por cierto todo pasa en la vida el amor y la muerte y es nada la fortuna que si algo queda es la voz y el verbo el valor del alma que si algo queda más allá del tiempo es la memoria es la huella eterna del que lo dio todo sin esperar nada si algo queda es el sol y la semilla es el mar y el viento es el nombre y el valor del que dio su vida por el amor y la vida me gusta la gente me gusta la gente noble y sencilla que ama propios y extraños sin prejuicios de ninguna clase me gusta la gente que ama la vida y ama sin miedo al que dirán sus ilustrísimas y necias señorías me gusta la gente que lucha y trabaja que defiende su pan su casa y su tierra con uñas y dientes con sangre y alma la gente sencilla que duda de todo de lo indudable y de sí misma y aún en la duda se mueve y actúa me gusta la gente libre y responsable flexible e indomable que habla y escucha que atiende razones y piensa en los demás me gusta la gente que te da la mano que abre la puerta que te sienta a la mesa y que a nadie juzga ni condena me gusta la gente que no se esconde valiente y cobarde frágil y resistente que se la juega y es prudente me gusta la gente joven y adulta que levanta la cara y mirando de frente le dice al mandamás no no nunca jamás estoy comprometida todos los poemas de este libro todos y todo lo que he dicho forma parte de un libro que se llama Esther un sueño de amor es el libro que le escribe el poeta a Esther cuando la conoce una bellísima mujer y muy culta y para los que lo sabéis ya sabéis de qué se trata y para los que no lo sepan será la sorpresa más grande a finales de este año el poeta con la palabra desafía al poder cuando digo el poder digo el poder real y le dice tú tienes el poder yo tengo la palabra ¿qué hacemos? lo dijo León Felipe tú te quedarás con la espada con el caballo y la hacienda yo me iré con la canción y la palabra ¿qué hacemos? ese es el libro ella me dijo Esther me dijo estoy comprometida y me dices con voz ausente con ojitos y carita de pena estoy comprometida ¿con quién? yo también con la tierra y el agua limpia yo también con el amor y la vida evidentemente no supo que responder el poeta dio las gracias eso sí el poeta ha de ir más allá de sí mismo y buscar unir a todos los poetas para que los niños y mayores del mundo puedan pintar un dibujo escribir un poema tomar un vaso de leche y comer cinco frutas al día el poeta en la era de internet debe promover la unión en red de las diferentes culturas y lenguas alentando la actividad y la creación poética valorando la estética y la ética la forma y el contenido el valor del poema el poeta no puede tener otro dios que la libertad José Espronceda y tiene que ser libre como el viento pero se le agradece que se pronuncie contra todo tipo de tácticas y técnicas productos y armas de destrucción masiva usadas en el saqueo y expolio de los recursos naturales y las fuentes de energía del mundo y que contribuye al ejercicio de la ciudadanía en la búsqueda construcción y sólida consolidación de democracias avanzadas y llenas de contenido en todos y cada uno de los pueblos de la aldea global presentando un especial cuidado a las lenguas y culturas primigenias de los pueblos originarios dos minutitos por favor sí bueno salto ya y voy al poema final porque tengo un voy al poema final perdonad pero vale vale sin ti sin vosotros este poema que os voy a leer en América Latina se le conoce bastante por lo menos ha volado en la red Arjen Press lo recogió y lo lanzó cuando murió mi madre por un homenaje a ella sin ti sin vosotros consciente de lo que digo soy que sé lo que escribo y sé que serán tan temidos como amados mis versos en manos de la gente noble y sencilla de América Latina sé que en vuestras manos mis versos serán al alba las lágrimas de la media luna sobre los dátiles de la palmera las espigas de trigo y de arroz la rosa azul y la flor del maíz consciente soy como lo soy de que sentí sin vosotros sin la luz y el viento de Latinoamérica que alumbra y esparce el eco lejano de mi voz que le da alas a mis versos para que vuelen y vuelen más alto más y más lejos para que vuelen y lleguen allí donde moran las almas de los nobles chamanes allí donde no llega la garra afilada del buitre ni se oye el gradnido del cuervo puñales y siervos a sueldo de las mitras purpúreas y los sapos del pentágono luz y viento de mis versos haz que estos vuelen y lleguen a donde nacen los ríos allí donde nacen crecen los sueños de amor y de vida de todos los niños del mundo consciente soy de lo que digo que sé lo que escribo y responderé de mis versos sabiendo que soy si soy el eco lejano de vuestra voz cabalgando la furia del viento sabiendo que soy si soy me he saltado el eco lejano de vuestra voz el eco lejano de vuestra voz cabalgando los relámpagos en las noches frías oscuras cabalgando los truenos en los tiempos de silencio sabiendo que soy si soy el eco lejano de vuestra voz cabalgando la fuerte lluvia y las olas del mar embravecido que el poeta es nadie nada no existe ni tiene nombre sin ti sin vosotros la luz y el viento de latinoamérica gracias aplausos la ruin de vuestra voz y el viento on en el viento Gracias.